Qué alegría poder llegar hasta sus casas y gracias por escucharnos. Dice el Señor, yo soy el León, el Dios Altísimo, el Dios del Universo, el Dios exaltado. Génesis 14, versículo 18 al 20, dice, Melquiseded, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, Que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le ofreció todas sus primicias al rey Melquiseded, al rey Salem, al rey Shalom. ¿Qué pasaba con Abraham? Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot, su sobrino, porque había sido cautivo junto con su familia y todos sus bienes en Sodoma. Él escuchó e inmediatamente levantó un ejército dentro de su campamento para ir a salvarlos. Fue y los rescató junto con su familia y todos sus bienes. Él no le quitó nada a ellos, solamente trajo sus posesiones de Lot y los rescató. Y se encuentra a Melquiseded, rey de Salem, rey de Shalom, que es la representación del Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, que lo invitó a compartir y a celebrar que tuvo la victoria con la ayuda de Dios. Y que Abraham tuvo la victoria, no por dioses ajenos, ni por nadie, sino por voluntad del Dios Altísimo. Dios quiere que tú tengas la victoria en Él y que confíes solamente en Él, que pongas tus ojos solamente en Él y descanses en Él, porque la victoria es tuya. El Dios soberano está contigo, el Dios grande y magnífico. Así que vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor Poderoso y Soberano, Dios Altísimo, Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente. Tuyo es el poder y en ti está nuestra confianza, Señor, en nadie más. Tú eres nuestra confianza. Por eso ponemos en tus manos todas las cosas, Señor. La familia primeramente, los bienes, la iglesia, nuestra nación, Señor. Declarando que tenemos victoria y poder y que hoy celebramos junto contigo, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso te ofrecemos todas nuestras primicias para ti, porque tuyo es todo, Señor. Gracias, Soberano, Rey de Salem, Rey de Paz. En tus manos dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves. Les amamos mucho.